¿Cómo se puede comunicar la distancia que nos separa? ¿Cómo se puede comunicar la distancia que nos separa? Se pensó un diseño didáctico donde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se desarrollan teniendo siempre presente las necesidades y los retos de los alumnos y de los profesores. Se puso especial empeño en el desarrollo de los aprendizajes tomando en cuenta siempre qué se quiere comunicar y cómo, con una intención formativa, como lo señala el enfoque didáctico de la asignatura de geografía. Este libro representa una valiosa herramienta de trabajo, ya que el desarrollo de los contenidos permite que los alumnos vayan estableciendo relaciones entre lo que viven en su espacio y lo que aprenden en la asignatura. A ello contribuyen las secciones que son diversas y además numerosas en el libro de texto y buscan favorecer el desarrollo integrado y articulado de habilidades y conceptos geográficos. Cada uno de los cinco bloques en los cuales está estructurado el texto y que corresponden a los contenidos programáticos cuenta con una entrada de doble página, donde se señala el título, el eje temático y la competencia a desarrollar, además de un organizador de aprendizajes esperados y los temas del bloque graduados por semana de trabajo durante cada uno de los bimestres del ciclo escolar. La sección Desarrolla tus competencias, que también forma parte de esta doble página, presenta un tema de interés que aparece en el bloque como una forma para trabajar competencias básicas. Cuenta además este libro con numerosas secciones que contribuyen a orientar a los alumnos en la construcción y desarrollo de las habilidades, valores y actitudes que les permiten construir y sobre todo, ojo, reelaborar sus propias formas de acceso al conocimiento. Por tanto, la estructura de geografía de México y el mundo permite hacer una lectura dinámica a través de las diferentes secciones, aparte de ser numerosas, son bastante atractivas y bien pensadas, para fortalecer y articular los aprendizajes que señala el programa de estudio. Este libro representa una aportación para la organización del trabajo en clase, ya que el desarrollo de los contenidos es a través de una secuencia didáctica por semana de clase, perfectamente estructurada en sus tres tiempos, inicio, desarrollo y cierre. Cada uno de los cinco bloques que integran el libro cierran con una doble página que contiene reactivos con una estructura tipo PISA. Esta es una de las grandes bondades que tiene el texto. Cuando hablamos y decimos que contiene reactivos tipo PISA, nos estamos refiriendo a que se va a incorporar un breve texto para que el alumno desarrolle la comprensión lectora y donde ponga a prueba las competencias geográficas en términos de habilidades, actitudes y destrezas, para analizar y resolver problemas, para el manejo de información y para responder a situaciones reales que se presenten a lo largo de la vida. Yo los invito a que lean el texto, lo analicen, lo examinen y seguramente verán que es un texto que está escrito para el alumno de primer grado de secundaria y va a ser una herramienta fundamental y básica para el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por ver el video.